Música Empecé a ver que el suelo se empezó a abrir, las paredes y ya volví a salir a avisarle a mi hermana que se regresara porque era lo que pasaba, que se estaba abriendo la casa. Estamos en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. En este lugar, varias familias temen perder su patrimonio debido a un problema geológico. Aunque la zona ha resistido a los sismos de 1985 y 2017, la mañana del 15 de marzo de 2021, los vecinos perdieron su tranquilidad cuando vieron el surgimiento de una grieta que atraviesa varias casas. Estamos hablando de más o menos 30 inmuebles, pero las afectaciones en algunos de daño estructural, de que ya se han tomado todas las previsiones para que las personas desalojen. Una de las cinco viviendas con daño estructural es la de la familia Trillo. Debido a su situación económica, las cuatro personas que habitan la casa no han podido desalojar. Nos han dado el apoyo de una renta y un depósito, pero las rentas por aquí alrededor están muy elevadas. Más o menos en cuánto está? Entonces, como en unos 12 mil pesos. La alcaldía Gustavo Amadero instaló un puesto de coordinación de protección civil, provee alimentos y brinda seis mil pesos mensuales a las familias que deben desalojar. La mitigación de riesgos continúa. En este momento, personal de protección civil y bomberos de la delegación Gustavo Amadero están haciendo una inspección de una de las viviendas de San Juan de Aragón afectadas por este agrietamiento. La alcaldía contactó al Instituto de Geofísica de la UNAM, que realizará un estudio del suelo, con el objetivo de saber qué originó esta grieta. Solución en el tratamiento de fallas lo hay. Precisamente los estudios geológicos nos van a arrojar cuál es el proceso constructivo para mejorar la capacidad de carga del terreno. Los resultados del estudio también permitirán a la alcaldía y al gobierno de la Ciudad de México hacer efectivos los seguros de responsabilidad civil, con la finalidad de que las familias puedan reparar o reconstruir sus casas. Necesitamos también ahí la revisión por peritos, que la aseguradora lo debe hacer, para ver si se puede recuperar el inmueble o es necesario demoler y generar o construir algo más. La alcaldía Gustavo Amadero prevé que los resultados del estudio del suelo estarán listos en julio, mientras los vecinos de San Juan de Aragón, cuyas casas tienen daños estructurales, rentan o viven en casas de familiares, y mantienen la esperanza de que el agrietamiento tenga solución para no tener que dejar su patrimonio.